hola amigos y amigas hola amigos y amigas hola amigos y amigas como están en este momento me preparo para comprar el carro el mclaren así se llama vale dos millones de dólares ahorita estoy grabando un gameplay y lo voy a subir aquí a tiktok y otras plataformas o tal vez a youtube no estoy seguro amigos entonces compro el carro es del 2015 quieres usar este nuevo coche sí guajado pero que ha comprado vamos a ver si le arreglamos el motor a ver si le pueden meter más cosas al motor al garage vamos a ir al garage ahorita a ver si le podemos meter más cosas este es el filtro favorito de mis seguidores de tiktok por eso me lo puse para hacer este gameplay perdón amigos que por estar viendo ahí entonces ahí vamos amigos miren mi filtro miren mi filtro primero bueno tengo que apurarme tengo que hacerlo rápido que ahorita ahorita vamos a ver si se le puede arreglar más el motor al mclaren original el carro está original amigos para que lo puedan ver aquí lo estoy mostrando ahí le va a salir en el vídeo y yo voy a salir también convertido en pescado pero yo creo que muy hinchado me miro yo creo que si estoy bien un poquito más grande apurale bueno y ahí está un poli policía bueno este carro supuestamente es de carrera diseñado para carrera ok le voy a intentar arreglar todo amigo le voy a intentar arreglar el motor le voy a meter mejoras en el motor a ver si se puede todo tiene bloqueado todo tiene bloqueado no se le puede comprar nada solo nitro nitrógeno ah no esto no le vamos a comprar esto que vale cincuenta y dos mil cincuenta y un mil dólares que le ayuda a que corra más rápido esto doble turbocompresor solo para esto me alcanza ah no la idea era de vender el otro vender el otro el otro carro vamos a ver ahí fue la gran puya vamos a vender este el lamborghini vamos a vender este lamborghini lo voy a vender para comprarle cosas vender doscientos cincuenta y tres mil dólares me dieron apenas pero este dinero lo vamos a usar para arreglar mi coche mi carro mi carro aquí en el salvador no se le dice coche a los carros se le dice carro ok todo esto esta bloqueado esto esta bloqueado vamos a arreglarle esto le vamos a meter un doble turbo le vamos a poner un nitrógeno el mas caro el super el elite le vamos a meter le vamos a meter este lo mejor amigo suspensión de competición le vamos a meter unos buenos frenos para que no se lo deslice porque este carro es rápido le vamos a poner las mejores llantas élite embrague élite no sé esto que es pero se le van a poner chasis de todo el color así me gusta así como está mejor esto lo hubiera hecho después de diferencia de competición todo para que no nos dejes perdidos esto le vamos a poner un recarga de nitro disrupción kit de reparación kit de reparación recarga de nitro tengo que hacer esto rápido amigos no estar pensando mucho y le vamos a poner aquí un nitro porroces para que se me cargue el nitro porroces y vamos al lugar donde yo ya tenía preparado para hacer esto amigos para hacer la carrera es un lugar que no hombre no hubiera empezado la grabación primero amigos cree que así me miro mejor así va a quedar mejor el gameplay convertido en pescadito ya vamos a ver cómo queda esto después vamos a hacer la otra o sea bueno vamos a hacer el McLaren no es Ferrari no me gustaba no me arrepiento de haber encontrado esto vamos a ir a hacer la carrera aquí dale amigo dale McLaren bueno voy a hacer un gameplay así de pescadito y después voy a hacer un gameplay con cuando acabas cuando ya estén las carreras un gameplay así este con mi cara normal así una cachucha normal así solo este gameplay voy a hacer de pescadito solo para ver si a la gente le gusta o no le gusta miren si no le gusta este este entonces después voy a hacer otro por eso voy a hacer otro mejor voy a salirme de Tik Tok para hacerlo es que yo soy el mejor para manejarte verdad aquí abajo del puente está la carrera la que quiero hacer primero la que está abajo del puente ok solo vamos a hacer esta vamos a hacer esta carrera amigos bueno después me voy a salir amigos porque voy a ah no no me voy a salir porque no me voy a tener que salir porque con la computadora me voy a grabar también me voy a grabar con la computadora huelame se miraba que iba a hacer rápido este McLaren ahí va amigo mírelo no me molé yo tolo vamos a ganarnos esta carrera vamos a ganar una carrera con el McLaren vamos a ganar una carrera con el McLaren vuela si jala si jala amigos que poquito me costó dos millones de dólares pero si se mira feo así ya corriendo se mira feo pero con este vamos a hacer más dinero para comprar este para comprar el próximo carro es que me quieren sacar de la calle pero es que esta pista si esta si me gusta esta no se si esta es mi bagulita no esta no es después vamos a hacerla en la otra ahhh ahhh shit my friends ahí vamos esta pantallita la voy a montar al gameplay a mi mismo para que salga el tiktok pero no jala tanto pero no jala tanto osea de aqui ya no paso ya ya no paso ya no jala ni mas bien pero rapido lo dejo vuela nooo voy a ir grabando el carro porque no se donde hacerlo yo yo no tengo este osea no me pongo bien a donde lo voy a hacer osea como les explico no no tengo cuidado a donde voy a mostrar este carro mejor cuando termine la carrera si no la voy a perder no pero creo que son dos vueltas son dos vueltas creo ahí vamos todo bien todo bien cuelen el Mclaren se llama el Mclaren , se llama el Mclaren cuelen el Mclaren Mírenlo, ahí va, me arriesgo, me arriesgo a chocar, ya lo dejé perdido porque lo tengo en fácil para que no me dejen perdido, lo tengo en fácil amigo, yo en malo lo pongo en facilito para que no me dejen perdido, miren. No, pero cuando haga el otro gameplay lo voy a poner, es difícil porque lo voy a poner que sea en mediano porque los carros los dejen todos perdidos por allá, en el segundo gameplay, no, ahorita ya lo voy a poner en este pero si alcanzo a ser otra carrera, voy a ver si alcanzo a ser otra carrera, 15 minutos, ¿me tengo? No creo, porque estas son dos vueltas creo, ni siquiera voy a alcanzar a llegar a la final quizás, no sé, después me voy a grabar en la computadora, después me voy a grabar en la computadora, y voy a seguir haciendo en vivo. Ahorita yo voy ganando porque lo tengo bien facilito, pero el otro aunque pierda lo voy a poner así en difícil, lo voy a poner en difícil aunque pierda porque es muy aburrido queda el juego, o sea, muy aburrido porque yo le voy a ganar a todos como que yo fuera el dios Zeus, o sea, como que yo fuera el jefe del... Como, hola amigo, amiga, estoy jugando, pero ya le voy a contestar a todos, ahorita estoy haciendo un gameplay que lo voy a subir en TikTok y otras plataformas si puedo, si me entienden. Voy a hacer un salto mortal aquí, ah no, voy a hacer un salto querida. Ah no, esta es una sola vuelta, ya le ganamos. Ganamos. Hola, amigos, les estoy haciendo un gameplay, acepta, Liz. Espérate, amiga, que ahorita estoy ocupado haciendo un gameplay, ya la vamos a aceptar. Ya la voy a invitar yo otro rato. Ahorita estamos haciendo un gameplay, mis amigas de TikTok me están hablando. Para que, para que hagamos batallas, pero ahorita estoy, estoy bien ocupado ahorita. Nomás salga con esto. Entonces les escribo. Le voy a poner en mediano. Mediano, ¿por qué no? Le vamos a poner en mediano, porque así es muy fácil, me salen y a mí me gusta que, o sea, que se den duro. ¿Sí me entienden? Le vamos a poner mediano aquí. Media, sí. Rubí, disculpa, amiga, pero ahorita estoy ocupado. Yo les aviso. Es que este día lo iba a agarrar para hacer un gameplay, pero de no me has transmitido. No. Esto ya no hay tiempo, creo, ya van varios minutos. Después voy a hacer la computadora, voy a hacer otro gameplay y ya voy a poder hacer batallas con la gente. Ahorita no puedo hacer batallas con la gente, porque, si no después cuando grabe el juego voy a tener que sacarlos a ellos y ellos a veces, a veces no. La gente no quiere, a veces se enoja que uno lo grabe y todo eso y yo me estoy grabando yo solo ahorita. Me estoy grabando, amigos, me estoy grabando ahorita, por eso nadie todavía no me hagan batallas. Mira esta pista, me encanta esta, era la que quería enseñarle yo, hombre. Pero esta le voy a enseñar en el segundo gameplay. ¡No! ¡Buela!